Ni me la he pusido tan difícil ¿Qué tal todos? Andy Show HD En otra entrevista muy interesante que sé que le va a gustar a todos ustedes Pues que esta entrevista es muy peculiar puesto que yo puse un post en Instagram Y esta persona se comunicó conmigo Y quiere compartir su historia para que su historia sea una historia que le sirva Especialmente no tan solo a las mujeres sino especialmente a todas las personas Que están buscando progresar mediante a la vida tan difícil que ha vivido La señora Griselda Perdomo, que placer, ¿cómo está? Mucho gusto, un placer ¿De dónde es usted? De Santo Domingo, de la capital De la capital, sí, porque decimos Santo Domingo regularmente Pero hoy es República Dominicana República Dominicana y la capital, ¿de qué parte de la capital? De Villas Agrícolas De Villas Agrícolas Cuénteme cómo fue la niñez de usted, antes de nosotros empezar y entrar en materia De lo que fue su trayectoria, de cómo llegó aquí a Estados Unidos, específicamente a Nueva York Yo tuve una niña muy bonita, unos padres súper, súper responsables, muy buenos Lucharon por darnos lo mejor dentro de la pobreza porque éramos un barrio que vivíamos Pero mi padre trabajaron mucho, nosotros somos cinco, cuatro mujeres y un hombre Y mi padre trabajaron por darnos buenos colegios, buena ropa, buena comida Pero yo era una niña rebelde Usted era una niña rebelde Muy rebelde ¿A qué usted se refiere con esto de una niña rebelde? ¿Cómo es una niña rebelde? Mi madre es una mujer cristiana, completamente tradicional Yo era una niña que me gustaba irme a la discoteca, que me gustaba fumar, chiquita, encondida Muy noviera, me encantaba tener novio desde un muchachito Con una familia muy tradicional, era algo muy grande, en los ochenta y pico, noventa Y yo quería estar en la discoteca con las amiguitas y en mi casa no me lo permitían Yo era terrible, terrible, una niña que le di mucho problema a mi mami Terrible, guau Vamos a hablar de la trayectoria de usted venir acá a Estados Unidos Para los que no saben, esta persona tuvo una travesía, como decimos, para venir aquí Que fue muy difícil y por eso yo estoy aquí y ella me va a contar En cuanto tú vivías en República Dominicana, que tú dices que eras una niña Llegó a la adolescencia, lo que fue desde los trece años, digamos, hasta los diecisiete años ¿Cómo te criaste tú? ¿Ustedes eran una familia pudiente? ¿Tenían ustedes dinero? ¿O era una familia pobre que quería buscar un mejor futuro? Éramos una familia, clase media viviendo en un barrio Con mi papá con un buen trabajo en agricultura, cerca de Hipólito, pero éramos pobres Se puede decir pobre porque vivíamos en un barrio Pero con comida, ropa y colegio no nos faltó ¿Estamos hablando de qué año? Del año, los años noventa, ochenta y algo ¿Y cómo le llama a usted la atención esto de venir aquí a Estados Unidos? ¿Y cómo usted decide dar este paso de decir y a qué edad me voy? Yo por mi rebeldía, por ser rebelde, me casé muy joven Porque como en mi casa me ponían tantas restricciones Me casé a los dieciséis años Con un hombre que me daba mucho maltrato Celo, éramos dos niños, él tenía dieciocho, yo dieciséis Y tuve una hija Tú sabes que a esa edad, Andy, uno cree que ese es el amor de su vida Que ya no hay más, más amor Ya después de ahí es la muerte Y nos separamos Porque yo creo que él como que nunca me quiso Sino como que él tenía un ego De que mi papá era un hombre Se puede decir un líder en el barrio Y nos restringía tanto Como que yo entiendo eso Como que él me maltrató mucho Cuando yo me separé Que él volvió a casarse Yo me sentía mal Porque yo decía Wow, ese era el amor de mi vida Tengo una hija con ese hombre Y eso fue el paso No a buscar un bienestar Porque yo no vine a buscar un bienestar Yo salí para dividirme de él Para alejarme de él Para que él y yo Él siga su vida Y yo no seguí con él de relajo Sino que salí Y ahí entró Cuando yo le dije a mi papá Que yo quería venir para acá Ilegal Fue algo grande Pero mi papá fue un padre tan ¿Cómo te lo explicaría? Mi papá es especial Que por eso él entró En acuerdo de permitírmelo De salir para acá ¿A qué edad fue eso? Diecisiete años Diecisiete años Una niña Dieciocho Yo había cumplido Dieciocho Como dieciocho Y no necesito ¿Cómo se presenta la oportunidad De venir a Estados Unidos En ese entonces? Llega mi tía Una tía Que era mucho mayor Pero éramos muy buenas amigas Y le dice Giri, vamos a buscar una visa Y yo le digo Visa, tan fácil Tú sabes que ahora es diferente Ande allá cualquiera Consigue una visa Sí, obviamente Antes no Le digo visa Tú lo estás poniendo tan fácil Digo, no vamos No en un viaje ilegal Y mi papá Que lo oye de la habitación Dice, mira Giri Pues mi tía y yo Nos pusimos a averiguar Hasta que conseguimos Un señor Que supuestamente Conseguía visa A México Era un machete Como nosotros decimos Pero no un machete A Estados Unidos Sino un machete A México Hacia México Para pasar por la frontera Pero cuando él entregó El pasaporte A mi papá Camino al aeropuerto Las Américas Era una visa A Panamá Wow Entonces imagínate La trayectoria Que hay desde Panamá Para tú llegar a México Prácticamente ilegal Porque yo tuve ilegal En Panamá Pero de ahí no Para adelante Tú llegas a Panamá Y te reciben en un hotel Nos recibieron un grupo Ahí nos conocimos Como 18 dominicanos Llega el Coyote Que es lo que organizan Porque ellos tienen Una conexión ¿Verdad? Ellos van de uno en otro Y tú vas pasando De mano en mano Y él dice Yo le voy a conseguir Una visa a Costa Rica Mentira De Panamá a Costa Rica No se consigue visa Pero es un robo Es un negocio Si ellos no nos dicen así Nosotros hubiéramos ido solos Y compramos el ticket So pasamos de Panamá a Costa Rica En avión Llegamos a Costa Rica Duramos dos días Ahí conseguimos la conexión Para que nos lleven a Nicaragua Ya estamos hablando Que ya es underground Todo por frontera Y todo tirado Usted llegó Para estar claro Usted Cuando su papá Y usted Se enteran en el aeropuerto De que es una visa Para Panamá En ningún momento Su papá le dice Mira Gris Tú no te puedes ir Porque es para Panamá O le pusieron Alguna restricción Te estoy hablando De una niña rebelde Que decía Que se iba por ese camino Y se iba a partir la boca Ya yo no Esa papita Le entendía Que yo no me iba a devolver So él no hacía nada Con decírmelo Pero el problema Comenzó después Que él vio Que fueron tantos pasos Y tuvo que gastar Tanto dinero al extremo Que tuvo que hipotecar La casa materna Nuestra casa Tuvo que hipotecarla Porque no éramos ricos No teníamos el dinero A botar Para gastar Ese viaje Yo vine en el 90 Llegué Ese viaje costaba 10 mil dólares Se está hablando De que en todos los puestos Que yo me Que pasábamos Había que dar dinero Porque esto que te digo Es una conexión Sí Después que yo llegué A Costa Rica Eso es Te pasan a un coyote Y al otro O sea usted va De mano en mano De mano en mano Entonces llegó Gris Llegó a Panamá Una vida obviamente Diferente A lo que es También República Dominicana En ese entonces Su meta era Estados Unidos O sea su meta no fue Ya llegué a Panamá Bueno aquí está Un poquito mejor que allá Yo me voy a quedar por aquí Usted iba claro Con lo que quería Nueva York Cuénteme Que pasó en Panamá La primera noche Que usted llegó Cuando nosotros llegamos Porque de allá El señor que consigue la visa Tiene conexión con los coyotes Nos están esperando en el hotel De ahí nos dicen Que vamos para Costa Rica Bien Volamos a Costa Rica Ahí está todo bien Porque en Panamá Estamos legal con una visa En Costa Rica Estamos bien Porque llegamos en avión En Costa Rica Nos pedan en un hotel Ya de ahí comenzó A ponerse la piña media agria Porque entonces de ahí Vienen Estamos todos juntos En ese momento Que yo encuentro Todo esto dominicano Yo digo Esto hay que afiliarse aquí Yo era joven Pero ella era muy astuta Yo decía Si yo no me afilio aquí Con él Todavía había mucho deportado Había mucho Gente que no había venido nunca Que tenía familia Digo aquí Hay que hacer una afilación Juntarnos todos Para ayudarnos Si yo no me recuerdo De los mayores Yo era una niña Pues pueden pasar Porque usted sabe Que en esos caminos Tristes Andes matan Violan ¿Cuántos eran ustedes? En Panamá Nos juntamos 15 Y en Costa Rica Llegamos hace 17 Todos llegamos Hay muchos Que están deportados otra vez Hay muchos que están muertos Yo tengo conexión Con una sola amiga Que somos amigas Hasta el sol de hoy 30 años después Wow Llega a Costa Rica ¿Qué pasó de Costa Rica? ¿Cuál eran los planes? Ahí vienen Dos de los encargados Del viaje Y nos dicen Tienen que comenzar A dejar la ropa No pueden andar Con todos esos bultos Porque van a pasar A esa frontera Todavía soy un muchacho Andy No estoy entendiendo Y estoy decidiendo Pero déjame quedarme Aquí en Costa Rica No, yo sigo Ahí dejamos la mitad De la ropa Prenda La mayoría de los muchachos Que andaban Con prenda costosa Se la dan a los coyotes Porque es que Tú vienes ciego Tú no sabes Pa' dónde tú vas Llegamos de Costa Rica A la frontera Con Nicaragua Pero hay que pasar La frontera Hay que pasar el monte El coyote Que nos está dirigiendo Se pierde Se pierde en el camino Pasamos Dos noches Durmiendo en el monte Donde literal Andy Las ramas están en el piso Y yo le digo A un amigo mío Pero loco Pero y ese gollo Que tiene esa rama Él dice La culebra Pasando Tú estás relajando Tenemos dos noches En el monte Sin comer Sin bañarnos Sin tomar agua Una jovencita De 17 años De 17 años No cría rica Pero cría comiendo Cuando seguimos Cuando seguimos Pasando Que yo veo Que no perdimos Amanecimos Al otro día Emprendimos La marcha otra vez Tenemos una sed Que no estamos muriendo Tenemos dos días Que no tomamos agua En el camino Encontramos un pocito Andi lleno de maquito Una agua sucia Negra De esa agua Era un tesoro Para nosotros Para mojar Lo que sea Los labios Porque teníamos Dos días deshidratados En un monte Donde no había nada Nos mojamos los labios Y seguimos Llegamos a Nicaragua De Nicaragua Viene un camión Nos recoge la frontera Y nos lleva A la ciudad de Nicaragua A los tres días Yo me siento Que mi pierna Me pica mucho Y me dice Una de las muchachas De la pensión Es que tú tienes Garrapata En las piernas Que recogiste en el monte Digo yo ¿Y cómo así? Me dice Ven a ver Y ella me hace así Con la uña Me saca una garrapatica De la pierna Mira yo me erizo La pierna Y cuando comenzamos Sangre Yo boté De toda mi pierna Llena De pasarnos dos días Durmiendo En el mata En el monte Estamos llenas Yo y como Dos de los muchachos más Ahí en Nicaragua Es los duros Porque ahí nos quedamos Literal parados No hay quien nos cubra Los coyotes Eramos un grupo Muy grande Nos unificamos Pasamos a ser De ser dominicanos Todos Pasamos a ser Un grupo de dominicanos Familia Ahí nosotros teníamos Que lavar nuestra ropa Cocinar nuestra comida Yo Y mi amiga Que es mi amiga Hasta hoy Le digo Lina Nosotros no tenemos Que aliar a estos hombres Porque a nosotros Le espera un camino largo Y yo estaba consciente Mira cuando yo entré En conciencia Comenzamos a lavarle La ropa a los muchachos A cocinarle A los muchachos Al mes Nos comenzaron a dividir Los coyotes O sea ya tenían Un mes y algo Ahí En Nicaragua Duramos un mes Y como tres días Tú no pensaste en ese momento Ya tirar la toalla Y decir bueno Ya yo voy a llamar a mi papá Que me venga a buscar Y cuando yo tiro Yo voy para adelante ¿Qué pasó cuando lo dividen? Mi tía Ya no tiene más dinero Y si se devuelve Va con una carterruta Con otra señora Se devuelven a la República Dominicana Ellos nos dividen en grupos Desde que eso comenzó a pasar Ya le da preocupación a uno Una niña Nos están dividiendo Nos están dejando A las mujeres como muy a par Yo traté de engancharme De Miguel y Lina Que eran Son mis amigos Te digo a todos Y yo dije no Yo me voy a ver Cuando ustedes se vayan Porque por lo menos Tú eres un hombre No cuidas Bueno ahí vinieron Nos buscaron En ese tiempo Salvador Y Honduras creo No me acuerdo Si Nicaragua Estaban en guerra En la montaña Ponían explosivos Porque yo no sé Si tú se acuerdas De esa guerra Cuando estamos caminando De noche Eso no fue muy larga La frontera Eso fue como una noche Salimos a las 11 Y regresamos a las 6 Y llegamos a las 6 de la mañana Pero el coyote nos dice Tengan cuidado donde pisa Porque puede pisa un explosivo Ay mi madre De noche Un grupo de gente Ya éramos Nos dividieron en grupos de 6 Si nosotros éramos 6 todavía Llegamos De ahí nos tocó una señora Super buena en Honduras Y nos dice Principalmente a esta muchachita joven Yo no la voy a seguir pasando por frontera Ahí fue corriendo carretera Y llegamos a Guatemala En Guatemala llegamos Ustedes igual Ahí nos quedamos 15 días más Yo duré 3 meses Yo salí el 8 de marzo El 8 de marzo El día de la mujer Y llegué aquí El 30 de mayo El día de las madres Yo le di el mejor regalo del mundo A mi madre Wow Porque otra cosa No es ahora Que tú con un teléfono Y ves tu familia por WhatsApp Cierto Eso era antes Eso era tenía que sacarnos los coyotes Yo ya tú sabes Con esta cara de dominicana Que tengo en México Son pelitos chinos Completos Para sacarme a hacer una llamadera de noche Encapuchada Porque está muy ilegal Saben que hay tráfico de personas Porque así como yo venía con una meta Por ahí se traen muchas mujeres a prostituirse Por ahí hay mucho tráfico de niñas Mucho problema Entonces cuando llegamos a Guatemala Duramos como 15 días hasta que conseguimos Ahí sigue la división Ya ahí nada más nos quedamos yo Violeta y uno que le decían el chamo Ahí me dio tanto nervio Porque Violeta era una señora tan conservadora Y yo decía Wow Nosotras no hacemos búho Ella es muy débil Yo necesito una gente a mi lado Que sea como yo Pero continuamos Nos llegaron a la frontera En carretera De noche Y nos pasaron a México Llegamos a México a la frontera No estamos hablando de la frontera De Haití, Dajabón Que tú llegas a la capital de un día Se está hablando que las que De Tapachula Chapa Creo que se llama el sitio Para llegar a México de jefe Yo creo que son dos días No me acuerdo bien Bueno pues Ahí el muchacho está entrando A los muchachos En la cajuela de los buses Donde ponen la maleta Y yo le dije A mí tú no me vas a meter ahí Ni a ella tampoco ¿Eso era para cruzar a México O ya para cruzar para acá? Para llegar a México de jefe Que no estamos ni siquiera en la frontera Bueno pues él me dijo Ah yo no quiero problemas contigo Porque él y yo habíamos discutido ya Porque él Estaba como Porque para allá se pasa Mira El que no ha vivido eso Andy ni se imagina ¿Fuiste abusada? No No fuiste abusada Yo no fui abusada Porque aparte de que Yo tuve una protección De mi compañero Yo me traté de defender Pero no que no intentaron Por ejemplo él El muchacho que no tenía En la frontera de México Guatemala Sí Cuando yo vi que él me tenía Tanto tiempo Digo Pero ¿Por qué tú me quieres Tener tanto tiempo? Entonces ahí él intentó tocarme Intentó besarme Intentó ponerme la mano Prácticamente él me abusó Lo que no me llegó Yo lo empujé Yo le dije Tú me tienes que sacar Porque aquí vamos a ir a la policía Se me va a dañar el viaje Pero yo te voy a dejar preso Él no me quiso Yo le dije En esa cajuela Tú no me vas a meter Tú me vas a llevar a un sitio Nos llevó un carro Yo encondida atrás Violeta que era un poquito Más clarita La sentó alante Nos llevó a México de jefe Ahí cuando llegamos Nos llevamos a México de jefe Ahí es que loco Yo te di ahí para adelante Para cruzarte con Estados Unidos Que son ladrones Ahí es que atracan Ahí es que roban Ahí es que matan Ahí tú lo ves vestido de ejecutivo Porque tú crees que son unos políticos cualquiera Un agente grande En México Él llegó al hotel Un hombre muy elegante Ya estamos nosotras dos solas Sin protección de nadie Y dice cuánto es el precio Yo tenía que hacer la llamada Casi toda era Aquí a Nueva York Para que en Nueva York Llamaran a mi papá Porque no había tampoco Esa facilidad de hacer La llamada tan directa Había muchos problemas Era en teléfono público Que nosotros llamamos Sí, eso fue en los 90 Y cuando tú llamabas Por ejemplo a tu papá Papi, necesito dos mil dólares Necesito mil dólares Tu papá en algún momento Te puso pero Se ponía la mano en la cabeza Que no podía más Y préstamos Y cogía y hipotecó La casa del fin Ya mi papá no podía más Más toda esa llamada Que yo le hacía con cargo Todo su trabajo De toda la vida De mi papá Prácticamente Yo se lo gasté En tres meses No es que era Un dineral Diez mil dólares Pero tampoco eran dos pesos En ese tiempo Se está hablando Que diez mil dólares En el 90 Se puede decir Que son sesenta mil O ochenta mil dólares Ahora Todavía es mucho dinero Todavía para una gente Que es lo que tú estás diciendo Nosotros no éramos Ninguno rico Cuando llego ahí El señor nos dice Que nos va a comprar un vuelo No, que nos va a pasar Llegamos Ahí nos pasan A la frontera También como alguno Un día creo Ay, de ahí va a pasar Por ese río El que no sabe nadar Es el río grande ¿Cuántos niños se quedan ahí? Tú tuviste que pasar El río grande Guau Desnuda Porque la ropa Te la arrastra el río ¿Por qué que ese río Tiene una Esa es una corriente Muy fuerte Demasiado fuerte Eso, si yo no me quitaba Y me quedaba en Panty Brasile Me podía Se podía entrar el agua Hasta por el Brasile Y arrastrarme Guau Yo pasé en Panty Literal Porque teníamos que quitarnos Para que el agua Yo y mi amiga ¿De noche o de día? De día Con un coyote Porque ahora hay tanta Antes no había tantas restricciones Como ahora Ahora es diferente Sí Eso, cruzamos Cuando cruzamos el río Él me cruzó en el cuello Porque ya a mitad de camino Es que es muy profundo Y tiene mucha corriente Mi amiga pasó Ella sabía nadar Y ella pudo cruzar mejor No es que un río tan grande Le dicen el río grande Pero no un río De que es súper ancho No es Cuando llegamos Ahí tú tienes que dispersarte Porque ya tú llegas a Estados Unidos ¿Tú llegas a dónde? ¿Arizona? ¿O dónde es que llegas? Nosotros llegamos Nosotros salimos de Matamoros A Arizona Hace 30 años No me acuerdo bien Está bien Llegaste Cruzaste el río Ya estás en propiedad Tierra americana Ya de ahí Si una persona Sobreentiende Por ejemplo Yo con la experiencia Que tengo Yo no necesitaba coyotes Ya que estaba en América De ahí fue que nos engañaron De verdad De ahí llegamos Ella y yo El coyote Me entrega a otra gente Nos pedan En un hotel Nosotras estamos Horrible de fea Quema del sol Porque esa frontera Quema a uno Super Ya tú te imaginas Cuando él lo entrega Al coyote Que se va a encargar De continuar la trayectoria No pede un hotel Disculpa A mí no dice Le vamos a dar algo de dinero Para que se compren ropa Para poder comprarle el vuelo Vamos a la tienda De nosotros Sin imaginarnos Que estábamos en América Estábamos tan cansadas Estábamos tan saturadas Fue un viaje tan Fue una trayectoria Fue una aventura Que hay que vivirla Para saber Yo te lo digo Mi corazón Como que se prime Porque como que me devuelvo A 30 años Así como día por día Todo eso Que nosotros pasamos Que pasamos hambre Que teníamos días Que no sabíamos Que en unos países La gente nicaragüense Es un amor La única persona Después En esos países Nosotros no somos queridos Aunque mucha gente dice que sí No nos quieren Porque es que le estamos usando también Muchos de nosotros Usamos ese camino para venir Sí Cuando llegamos Al hotel Que salimos Compramos la ropa Él no entrega el vuelo Cuando él me entrega el vuelo Yo le digo a mi amiga Pero él no nos está dejando A mitad del camino No nos está comprando un vuelo De media hora Él no nos está comprando Un vuelo para Nueva York Mi amiga Estate tranquila Gris Que ya nosotros estamos Como frustradas De todo lo que nos dañaron O sea Que ustedes iban a coger Un avión Estando ya aquí Ilegal Sí Y cómo iba a pasar eso Porque hay que tener un aire O algo Pues ya no Ahora sí Por antes de septiembre 11 Antes de septiembre 11 Cualquiera podía montarse En un avión Local sí Ahora no Ya es diferente Cuando llegamos al sitio Que es lo que yo le digo Digo mira Lo llamábamos De los teléfonos públicos Nos dejó botar En el aeropuerto De los ángeles Sin hablar inglés Sin cinco centavos En los bolsillos Con una carterita Que él mismo no compraron Digo Y ahora Violeta Que nosotros vamos a hacer Llamo al amigo de papi Aquí De mi papá Y él me dice Tate tranquila Que yo voy a conseguir El maestro Aquí Y él me dice Yo tengo unos estudiantes De los ángeles Yo voy a conseguir Quien te recoja ahí Ya tú te en América No te presione más Tú estás tranquila Él nos mandó Un muchacho A que nos recojan Nos llevaron Las señas Duraban una semana Para que el valle De aquí a buscarme Papi dijo Ya yo no creo más Ve y recógeme aquí Donde esté Y llévamela para tu casa Porque ya Es demasiado La señora La mamá del muchacho Por la mañana Nos sacaba para afuera Todos los días Mira Ella no nos dejaba en la casa Y volvíamos a entrar Cuando ella llegaba del trabajo En Los Ángeles Tú tiras un huevo Literal Y se fría en el piso Con esos calores Teníamos nosotras Que pasarnos El día En la calle Sentada Porque ya no nos dejaba En la casa Y la entiendo Porque yo tampoco Dejaría a alguien Que no conozca mi casa El amigo de mi papá Fue Nos recogió Dormimos esta noche Y al otro día Aterricé en la guardia De ahí para adelante Llegaste a Nueva York Llegar a Nueva York Es como llegar a la gloria ¿En qué año? En el 90 En el 90 En el 30 de mayo Donde la vida Tengo entendido De Nueva York Pensaste tú Por rebeldía No fue porque yo quería Ni siquiera Tuve que Deseo de conocer Estados Unidos Nunca Mami me dice Mi hija No te preocupes Que mis manos son cortas Pero las de Dios No Y las manos de Dios Te van a alcanzar De ahí para adelante Yo no te puedo decir En por lo menos 15 años Yo nunca dejé un día de llorar Yo pasé 15 años de mi vida Literalmente sufriendo Rodando Que no termino Yo creo que 5 entrevistas No dan tiempo Para todo lo que yo pasé Hasta hoy Que tengo 30 años Pero wow ¿Cuál fue tu primer trabajo acá? En la 14 y 7 avenida En una tienda De lunes a lunes De 10 de la mañana A 8 de la noche Por 200 dólares Por 200 dólares Semanal Entonces ya tú llegaste aquí Está ubicada ¿Con quién vivías? Con el amigo de mi papá Que era lo que usaban Para llamarlo Sí, ok El amigo de tu papá Llegaste aquí Ya conseguiste tu trabajo Ya estaba aquí prácticamente Estable Porque ya llegaste Y yo te pregunto A ese entonces Ya que tú tenías tu trabajo Estabas prácticamente viviendo Me imagino En una habitación No, durmiendo en un mueble Durmiendo en un mueble Sí, porque eso era Lo que antes se usaba Mucho ¿Valió la pena la trayectoria En ese entonces? No estamos hablando todavía De hoy en día ¿Valió la pena Desde que tú Ya estabas ahí Viviendo Durmiendo en un mueble La trayectoria Que tú dejaste Y pasaste Para llegar aquí No, no valió la pena Hoy yo te digo Tal vez que sí Pero si me lo hubiera preguntado En el 5 de julio Del 90 Que te hubiera dicho No lo hago No valió la pena No Viniste aquí Prácticamente Para olvidar Y dejar atrás Una vida De sufrimiento Una vida de maltrato Hacia ti Cuando llegas aquí ¿Qué pasó con esa persona? No Yo con el papá de mi hija No tuve ningún tipo De Rosemán Nunca Él dio muchos problemas Porque entonces yo le dejé Mi hija a mi mamá Y él se la quería quitar En un tiempo Dio muchísimos problemas Pero con mí no Porque yo no teníamos Ningún tipo de comunicación Ya se había olvidado Ya mi vida comenzó Nueva Desde cero Llegaste aquí Te conseguiste otra pareja El padre de mis dos hijos Que tuve aquí Otro sufrimiento Yo tenía 6 meses aquí Cuando lo conocí Ya yo había Ya de Queens Que yo tuve ese trabajo Por lo mismo que te digo Que no me llevaba De las reglas Que me ponían ahí Y le dije un día a ella Yo no quiero vivir aquí Me fui al Bronx A vivir en mueble también Con mi prima Ya me sentía un poquito De ahí De ahí Necesito un trabajo Necesito producir dinero No estaba produciendo dinero Llego a la 181 A cuidar a una niña Y en esa casa Me dice la muchacha Quédate a vivir conmigo No te vayas para el Bronx Me quedo Pero un tiempo Ya su economía Se le colapsó Y ella me dijo Pucucate un trabajo Te puede quedar en ese cuarto Ya las cosas están arreglándose Porque ya estoy en un cuarto Por lo menos tengo una cama Tengo un biurito Donde poner mi ropa No la tengo que tener en funda En una esquina Ahí conozco a mi esposo Mi ex esposo Que fue quien me hizo los papeles Cuando Ya yo tenía un trabajito En la 135 Y antes En un cleaner Y él llegó A llevar la ropa No hicimos amigos No fuimos haciendo amigos Hasta que tuvimos una relación Un hombre un poquito mayor que yo No un viejo Él me llevaba 7 años Me maltrató De toda forma del mundo Wow Yo siempre he sido reverde Yo no lo niego Pero Yo no pienso que por una mujer Expresarse Debe de ser maltratada Yo creo que no Sufrí muchísimo maltrato con él Tuve dos hijos con él Él nunca me quiso hacer papeles Él se casó conmigo Cuando yo tuve mi hijo mayor Que tiene 28 años Cuando Él se casó conmigo Mira Él es un poquito Medio Yo diría que es medio funny Porque entonces Él se casa conmigo Y no me quiere pedir Yo le digo Haz de ciudadano Yo te la voy a pagar La ciudadanía Que era como Un 65 dólares En ese tiempo No Tú quieres que yo me haga ciudadano Para hacerte papeles Porque él se sentía Sí Y no sé qué hizo ese ciudadano A los dos años No, teníamos seis años Él cae preso Cae preso Y ahí él cae preso Dura tres años y medio preso Yo lo vi Fui a ver a la cárcel Lo deportan Estoy en riesgo de deportación Porque estoy casada con un delincuente Ay, ay, ay Después que tengo Casi Diez, doce años aquí Tuve que vivir en un chéltel Porque por lo maltrato eran tanto Que yo no lo aguantaba Y un día llamé la policía Se lo llevaron preso Y el policía me preguntó ¿Quiere? ¿Ilegal? Porque solo aquí hay tanta cosa para eso Me llevan a un chéltel Pasé un año con mis hijos Rodando de chéltel en chéltel Con mis hijos chiquitos Eso fue antes del cae preso Cuando a él lo cae preso Hace su tiempo Y lo deportan Ahí vengo yo Después que he pasado Todo lo que he pasado Tengo riesgo de deportación Y un día Una vecina me tocó Me dice Gris Pero tú puedes hacer tus papeles Por violencia doméstica Siempre Dios te manda un ángel Sí De ahí me pongo a procesarlo Con la coalición dominicana En Alto Májata Me ayudan Y hago mi papel Consigo mi permiso de trabajo Y mi social Con ya tus hijos americanos Ya con mis hijos americanos Ya tengo una luz Porque ya tengo social Ya tengo residencia Ya tengo social y permisos de trabajo Entonces ya tengo una sección 8 también Que ilegal En esos años A violencia doméstica se la daban Sí Bueno, ya estoy adelantadita Porque ya tengo un apartamento con mis hijos Mismo que estaba en una relación abusiva Y él cae preso Ya por lo menos Tengo mis hijos estables Mis dos hijos Que rodamos muchísimo Tengo mi residencia Él hace su tiempo Lo deportan Sigo luchando con mis hijos De ahí salgo de A una 4-7 Vivo en Queen De en Queen No tengo como pagar la renta Porque mismo que tengo sesión 8 Sí trabajo Tengo que pagar una parte de la renta A veces no tenía Me botaron de ese apartamento Llegué a vivir a otro apartamento También me botaron Porque No podía Porque eran tantos gastos Para mí sola Que ganarse 500 dólares a la semana No era dinero Para yo pagar Dos teenagers Un carro seguro Renta Me veía todo el tiempo Sí En ese entonces En los 90 Tengo entendido De que acá En Estados Unidos Nueva York Se vivía obviamente Aparte de la delincuencia De la droga De la La persona que mataban por encargo Etcétera Etcétera También se vivía de la prostitución ¿En algún momento pensaste Prostituirte? No lo pensé Pero tuve mucha propuesta Un día vengo en el tren Y se me acerca un señor italiano Me vio cansar Yo trabajando en factoría Yo llegué a tener 3 trabajos Y me pregunta ¿Cuánto tú te estás haciendo a la semana? Y yo le digo ¿Qué tú me estás preguntando? En trabajando Y habla un chingo inglés Ya me entendía con él Y le digo ¿Qué? 400 dólares Y me dice Toma mi tarjeta Tú te puedes hacer 2 mil dólares a la semana Wow Se me queda eso en la cabeza Y lo llamo al señor Y me dice El señor Tú te estás dispuesta Tú no vas a tener que tener sexo Nada más es tener Ser dama de compañía Les dije No Pero sí Y droga Porque hay que la droga en los 90 Principalmente donde En el círculo donde yo vivía Yo vivía en la 181 Yo vivía en Harlem Yo tuve en ese entorno La droga era Terrible aquí Entonces propuesta de usar droga Propuesta de prostituirme De todas las cosas malas De venderla De transportarla Aparecieron un millón Porque aquí en los 90 Aquí había demasiado Sí El crimen era súper alto Aquí había propuesta de todo Pero yo pienso que Aparte de mi rebeldía Yo tenía un Una crianza con fundamento Entonces eso como que se me quedó Yo decía así Después que mis padres Hipotecaron Nuestra casa De toda la vida Y yo caigo presa Por prostitución Y yo caigo presa Por droga Y tengo que Le quedaste en mal Que ser deportada Yo llegué a República Americana Como una derrotada Yo no sé perder ¿Tú tienes más hermanos? Tengo tres hermanas Mujeres y un hombre ¿No se sintieron ellos En algún momento Celoso De decir Ah mira Mi papá hipotecó la casa Por esta Por mi hermana Y quizás No lo ha hecho Por nosotros Yo no creo Que ellos sintieron celos Sino que recuerda Que hipotecar una casa Trae muchos Muchos ¿Cómo te diría? Muchos problemas Porque automáticamente Mi papá hipoteca la casa Colapsa la economía De la casa En general Eso mis hermanas Tuvieron que pasar También mucho trabajo Para sacar esa casa Porque yo llego Joven Andy ¿Verdad? Una niña Me enamoro De una persona Y tengo dos niños Entonces Tengo una niña ya Tengo dos niños aquí No tengo papeles Muchas responsabilidades No puedo pagar 10 mil dólares De una deuda Prácticamente Estoy hasta como Un irresponsable Porque yo no ayudé A mi papá A pagar esa deuda Entonces al final del día Mis hermanos No creo que tengan celos Pero Si pasaron trabajo Por mí Tienen hasta Su poquito de dolor Porque Por mi culpa De nosotros Estar comiendo bien Se pasó mucho trabajo Tu papá está vivo Hoy por hoy Gracias a Dios Lo ayuda Mi papá ahora Prácticamente no tiene necesidad Pero sí Hay que ayudar A cualquier cosa Nos juntamos Porque entonces yo tengo Mi hermana mayor Viaja Tiene visa Tengo una hermana menor En Massachusetts Que ella también Es residente Mi hija Yo la traje Yo le hice papel A mi mamá Porque ya soy ciudadana Entonces le hice papel A mi mamá Papá no quiere vivir aquí Él vino con visa Pero él no quiere vivir aquí Tratamos de hacerle papeles Él no quiere Y ahora estoy pidiendo A un hermano ¿Cuándo tú empezaste A ver la luz? Ya estando aquí En Estados Unidos Obviando Todos los trabajos Que tú pasaste ¿Cuándo tú empezaste A decir Qué alivio? En el 2010 Desde el 90 Eso fue ayer En el 2010 Cuando yo me mudé Aquí a este apartamento Fue que yo comencé A ver la luz Ya mi estabilidad De renta Era diferente Ya yo ahí Yo tenía una licencia De taxi Porque como yo Al ser rebelde Volví a terreno Yo era una joseadora Yo me decían Gris ¿Tú quieres vender prendas? Mira ¿Tú quieres abrir Sociedad de prendas? ¿Tú quieres vender perfumes? Yo vendí perfumes Yo vendí prendas Yo vendí comida Yo vendí ropa Yo me metía Donde quiera que había Un museo de algo Yo compraba Para tratar de vender Porque tenía que pagar mi billet Entonces ya en el 2010 Me mudó aquí Tengo una licencia de taxi Que no la estoy usando Pero sí la me puse a usarla Y ahí comenzó a cambiar mi vida En el taxi Hay un poquito de libertad económica No hay riqueza Yo no soy rica Yo todavía tengo Muchísimos sueños Que quiero alcanzar Con casi 50 años Pero ya ahí yo comencé A ver la luz Desde el 90 Yo la comencé a ver En el 2010 Todos esos años Desde ahí Hasta el 2010 Yo te puedo decir Que fueron Lágrimas Sufrimiento Rodar Poner mis hijos a sufrir Yo creo que mi hijo Yo tengo un hijo Que fue militar Que duró 4 años En el army Yo creo que ese espíritu De guerra Él lo sacó Por tanto trabajo Que pasamos Porque desde que ellos nacieron Me hice nación en el 93 Y el otro en el 94 Fue rodando Nosotros no tuvimos estabilidad Nosotros teníamos días Que yo decía De mí que yo le voy a dar Descomendido al niño Sí Cogiendo estos cuponcitos Una cosa terrible Wow Dicen que el pasado No define obviamente Lo que es tu futuro Ni tu presente Sin embargo Afecta mucho Las cosas que tu pasaste Ahora yo te pregunto La misma pregunta Que yo te hice ahorita Pero la paramos Cuando ya tu estabas Que pisaste aquí Estados Unidos Ahora yo te pregunto Hoy por hoy ¿Valió la pena Esa travesía Y todo lo que tu pasaste En la frontera Lo que pasaron Tus familiares En República Dominicana Lo que pasaron Tus hijos Obviamente Hoy por hoy ¿Valió la pena todo eso? Sí, hoy sí Hoy sí yo lo entiendo así Yo lo entiendo así Porque por ejemplo Mi hija Yo pude traer a mi hija ¿Verdad? Mi hija tenía un problema Para concebir Y pudo hacerse Un embarazo in vitro Tengo tres nietas preciosas Entonces tengo una nieta Tengo un parcito de mellizas Que fueron por medio de eso Si mi hija se hubiera quedado En la República Dominicana Esos tratamientos Tan costosos Tú sabes que la medicina En la República Dominicana Es al extremo No se hubiera podido No hubiera podido hacer Tengo No voy a decirte He conseguido Fortuna Pero he conseguido La fortuna más linda Que tengo mis hijos unidos Yo tuve muchos problemitas Por la separación De mi hija Por llegar aquí La dejé muy chiquita Entonces ya mi hija Por ejemplo Pudo tener mis nietas Por poder vivir En Estados Unidos Se le hizo un poquito Más fácil Porque allá se puede También invito Pero más costoso Y aquí es un poquito Más fácil Sí creo que valió la pena ¿Lo intentarías de nuevo? Sí ¿Lo harías de nuevo? Sí Yo no tengo miedo ¿Qué cambiaría? Nada Lo haría así mismo Como pasó Cambiaría algo Sí Es no tener que gastar Hipotecar la casa Me gustaría Yo quiero hacer ese camino Yo lo quiero emprender Con mis hijos Pero en carro Yo quiero que nosotros Salgamos a Panamá Y vengamos corriendo Hasta México Para que ellos vean Principalmente mi hijo mayor Porque mi hijo mayor dice Que él pasó mucho trabajo En el Army Yo le digo Mi hijo Tú no sabes Lo que pasa al trabajo Entonces yo quiero Yo siempre le he dicho Yo quiero que Un día volvemos a Panamá Sí Y venir Pero yo lo único Que cambiaría Es que mi papá No hubiera tenido Que coger el dinero Que yo hubiera podido Tener mi dinero Para hacerlo Después todo Lo seguir igual ¿Por qué? Porque conocí Mucha gente maravillosa Tengo un amigo nicaragüense Hasta hoy Que se llama Edwin Que fue el que se perdió Entre Costa Rica y Nicaragua Que hasta el sol de hoy Es mi amigo Tengo una amiga Que se llama Lina Que la amo Y aprendí De todo lo que te pasa En la vida Tú aprendes De lo bueno Y de lo malo Entonces yo pienso Que si tal vez Yo no lo hubiera hecho ¿Quién yo fuera En la República Dominicana? Yo me siento y pienso Y digo ¿Qué yo hubiera hecho Con mi rebeldía? Yo allá Hubiera podido caer En algo malo Porque era que Yo era demasiado rebelde Demasiado rebelde Entonces yo no cambiaría Nada más La parte económica Aparte de eso Sufrí Lloré Y volvería a sufrir ¿Qué quieres tú Lograr mediante esta entrevista? ¿Cuál es el mensaje Que tú quieres llevarle Especialmente a las mujeres? Muchas mujeres En la República Dominicana Incluso que están pasando Por mal momentos De maltrato Familiar De pobreza extrema Que se desesperan Quieren venir Aquí a Estados Unidos De una manera u otra Ya sea Casándose con cualquier persona Que incluso No les gusta Venir por México Venir por una yola ¿Qué quieres tú lograr con esto? Yo no promuevo El viaje ilegal Y el viaje así De esa forma tampoco Que las mujeres Hemos llegado a un extremo Que con tal de salir De la pobreza Principalmente en la República Dominicana Nos involucramos En muchas cosas Yo le diría a las mujeres Que no Que si se puede Que no se dejen maltratar No Ninguna mujer Nació para ser maltratada Las mujeres nacidas Para que nos cuiden Para que nos protejan No se dejen maltratar Luchen por sus sueños Sin dañar Porque mira El yo Por ejemplo Yo no dañé a nadie Tal vez yo dañé a mi papá Y mi papá nunca me lo ha dicho Pero por ejemplo Yo siempre pienso Que lo que yo quiero conseguir Lo quiero conseguir Porque grita abajo Yo no pienso Que porque yo voy a salir A chapiar vulgarmente A un hombre Que me pueda Comprar un carro Por ejemplo Yo estoy pagando una guagua Que saqué nueva Cero millas Y la estoy pagando yo Yo a las mujeres En la República Dominicana Digo trabajen Luchen por sus sueños Si se enamoraron de un hombre Que tiene la posibilidad De que traerla Bien Pero no se enamoren De un hombre Solamente por salir Por viajar Yo no creo Yo pienso Que el viaje Tampoco ilegal No lo promuevo Yo no promuevo Que nadie vuelva Y te digo Yo lo repetiría yo Porque Para mí es algo Que yo viví Y no lo puedo quitar Obviamente Pero no que todo el mundo Se monte en una yola Salga Y se arriesgue su vida Es un camino muy riesgoso Yo sé Gris Que ya Nosotros escuchamos La historia tuya Y digo Wow Yo que soy hombre A este punto Tú me preguntarías Si yo lo hiciera Yo te diría que no Y sé que mucha gente Se van a sentir identificadas Porque mucha gente Han pasado Quizás lo mismo que tú Otros han pasado más Otros han pasado menos Tú sabes que esta entrevista De YouTube Se quedan Para toda la vida Hasta que haya Un Andy Show HD Y un después Porque ya después Que yo fallezca Y tú también Todavía se van a quedar Aquí en las redes Con Dios mediante Yo quiero que tú Aproveches ya Para concluir Y tú Le digas a tu papá Y a tu mamá Quienes fueron Que se esforzaron Por ti Para que tú Hoy en día Estuvieras aquí Algo sincero Del corazón Y que tú Le des las gracias Una busita difícil Yo no tengo Palabra Para comenzar Tendría que durar Millones A mi papá Y a mi mamá Para decirles Que me perdonen Que me perdonen Porque yo di Tantos dolores de cabeza Desde niña Principalmente a mi mamá Por ser una mujer cristiana Yo sé mami Perdóname Te amo mami Tú eres lo único Que Dios me ha dado En esta vida Porque yo quiero mucho A mi papá Pero mi mamá es especial Mi mamá es única Papi perdóname Lo amo con mi corazón Gracias mami Por crear mi hija Me le he visto Una crianza tan linda A mi hija Que mi vida entera No voy a tener Cómo pagártela Gracias viejo Los amo Ni me la pusiste Tan difícil Yo sé que ellos Mediante a esta entrevista Que van a ver Yo sé que ellos Van a sentir Que tus palabras Son verdaderas Y no tan solo Y no tan solo Tú sufriste Yo quiero que tú sepas Que ellos sufrieron Más que tú Porque los padres Sufren el doble De lo que sufren De lo que sufren De lo que yo fui madre Aquí Lo entendí Es difícil Y yo sé que tu historia Va a tocar a muchas personas A levantarse Hoy en día Como tú dices No es que tú seas rica Pero gracias a Dios Estás estable Tienes la salud Para contar esta historia Y a tu edad Te ves una mujer Que está todavía Físicamente Muy bien Y yo te felicito De verdad Por esta travesía Que tú valientemente Hiciste Yo sé que tus hijos También cuando vean Esta entrevista Se van a sentir Muy orgullosos De la madre Que tienen Y esto es todo Yo te deseo Muchísima suerte Gracias Este canal Mi plataforma Es tuya Siempre y cuando La necesites Y No Tengo palabras Ya para decirte Ya todas las bendiciones Están echadas A ustedes Gracias de verdad Por ver esta entrevista Les voy a dejar Las redes sociales Acá de La señora Cris Para que ustedes También la sigan Si hay alguna señorita Que necesita algún consejo ¿Verdad? Estoy aquí Para quien quiera Claro Porque a veces Hasta para hablar Con una persona A veces uno está envuelto En un círculo de abuso Y se entiende Que eso es el amor Y ahí yo entendí Que no La que me necesite Pueden escribir A mi Instagram Que Les voy a dar consejo Para que no se dejen Da golpe Que es una buena Sí Excelente Mi gente Muchísimas gracias Esto ha sido todo Por esta entrevista Andy Show HD Nuevamente en colaboración Con Mente Fresca Y hasta la próxima Andy Show HD ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!